cordial saludo para todos estamos nuevamente aquí en este su podcast favorito investigando ando recuerden que esto es una serie de podcast que estamos haciendo con los doctorandos de la universidad de up en la cual vamos a estar abordando diferentes temas a nivel de la investigación educativa el día de hoy contamos con unos invitados está el doctorando juan david huiles está andrés felipe osorio y yo voy a estar moderando les dudan naranjo y vamos a hablar de un tema que pasa que hemos tenido contextualizo un poco hemos tenido ya dos programas en donde abordamos la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa entonces en nuestras redes sociales por siempre por cierto van a estar ahí pendientes de nuestras redes sociales haciendo las preguntas que crean pertinentes entonces nos preguntaban bueno ya vimos cuantitativa cualitativa hay una investigación mixta entonces hoy ese es el tema que vamos a abordar se sienten preparados mis queridos doctorandos muy bien entonces vamos a felipe vamos a empezar para que la gente conozca que es investigación mixta entonces vamos a empezar nosotros con esa definición una bonita oportunidad para definir esa investigación es unificar dos tipos de investigación tanto la cuantitativa cuantitativa como la cualitativa y precisamente buscar las bondades de ambas para fortalecer y no buscar las debilidades sino antes por el contrario fortalecerlos roberto nández sampir en el 2014 define la meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a las investigaciones cualitativas sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándola y tratando de minimizar sus debilidades y generando sus potencialidades desde allí lo que se trata es de empezar a buscar esa indagación es empezar a mirar esos métodos en conjunto de unos problemas sistemáticos de la manera empírica y críticos de la investigación que implique la recolección del análisis de datos cuantitativos y cualitativos ojo no es anular el uno al otro sino fortalecerlos equipararlos para que tengamos una mejor dimensión del trabajo así como su integración y discusión conjunto de esta manera se van a relacionar esas inferencias tanto lo cuantitativo como lo cualitativo y genera una mega inferencia de la información como tal quiere decir que tiene unas fortalezas es la fortaleza de ambos enfoques se permite superar las limitaciones inherentes a la una de ellos y enriquecer la interpretación de los datos o de los hallazgos dentro de la investigación propia eso tiene una complementariedad la investigación cuantitativa puede proporcionar datos numéricos y patrones generales en la que la investigación cualitativa ofrece unos insights más profundos en las experiencias y perspectivas de los participantes desde la práctica y la teoría y teoría y práctica es una conclusión de allí partimos ya de que esos métodos mistos tienen unas implicaciones e implicaciones en la recolección de datos analizar los hallazgos por integración de ambos tanto lo contrativo y lo cualitativo que a su vez generan que esas inferencias tanto en la método investigativo cuantitativo como el cualitativo lo unifica como si fuera una triangulación y que genera una meta inferencias que es la parte optimista pues que lo que más apoya también hay unos diseños generales que más adelante van a ser abordados quizás con algún deliviento que nos quiera una llamada correcta hay las consecuencias las conversiones y la parte de la integración de esos diseños que a su vez se utilizan con mayor frecuencia de manera simultánea en su muestreo que permiten que una probabilidad parte probabilística y guiada por unos propósitos también genera que puede utilizarse con otros fines de angular de triangulación de la información también hay una compensación la complementación una multiplicidad y credibilidad propiamente la investigación pero hablemos en este momento hablamos de las bondades desde la desde el enfoque investigativo mismo es una perspectiva mucho más amplia y profunda de la investigación hay una mayor teorización al generar unos nuevos datos y registros que pueden favorecer esos nuevos conocimientos científicos datos más bar más ricos y variados en la creatividad propia la investigación permiten las indica indagaciones más dinámicas dentro del ejercicio investigativo pasando por mayor digamos rigor en la parte y solidez también de la investigación propia de tal manera que se mejore la exploración y la explotación de los datos de los hallazgos encontrados allí creo que es lo más importante de este método muy bien aprovechando que juan david no sé qué piensas que felipe entró un poco en eso qué tal si abordamos esos tipos de diseño en la investigación mixta claro claro muy interesante mira los tipos de diseño investigación mixta conocidos pues comúnmente como bien principalmente diseño exploratorio secuencial en este caso se inicia con la recolección y análisis de datos cualitativos e informan la fase cuantitativas subsecuente listo este diseño es útil para explorar un fenómeno nuevo o poco entendido el otro diseño es el diseño explicativo secuencial en este caso se empieza con los datos cualitativos y posteriormente se recogen datos cualitativos para profundizar y explicar los hallazgos cualitativos el otro también muy común es el tipo concurrente en este caso los datos aplicativos y cualitativos se recopilan al mismo tiempo de forma independiente y se integran durante la interpretación este diseño permite pues una calculación más robusta y más completa y tenemos aquí las redes reventadas pues todos los que nos están viendo por streaming un saludo para todos entonces nos pregunta david para que aprovechemos de lo que estamos hablando quieren saber aquí melisa guión bajo 25 nos pregunta cómo se podría dar una integración de datos en investigación mixta excelente pregunta a ver la integración de datos primero en este caso es comparar y contrastar perdón los datos cuantitativos y cualitativos para identificar convergencias y divergencias pues claro eso aumenta la validez la confiabilidad de los resultados el otro el otro método de integración de datos es comúnmente conocido como la fusión en este caso se combinan datos cuantitativos y cualitativos en un mismo conjunto en un solo conjunto de datos permitiendo un análisis más integrado y por último hablamos de la convergencia en este caso desarrolla una teoría o se desarrolla una explicación general que integran los hallazgos cuantitativos y cualitativos pues proporcionando una comprensión holística del fenómeno en estudio muy bien ahí entonces les quedó claro a nuestros a quienes nos están visitando nuestras redes sobre cómo se ve esa integración de datos cuando hablamos entonces ahorita hablaba felipe de las ventajas que tiene la investigación de las bondades cierto pero entonces nos encontramos con que también hay unos desafíos que atraviesa la investigación mixta porque porque en la investigación mixta se da una complejidad en el diseño porque porque requiere una planificación muy detallada y requiere una experiencia en cuanto a los dos enfoques ya no me voy a centrar yo solo en uno sino que tengo que tener experiencia detallada en los dos en lo cuantitativo y en lo cualitativo lo cual puede complicar un poquito el diseño y la ejecución de ese proceso de investigación otra cosa que se ve como un desafío son a nivel de recursos y de tiempo porque porque como la investigación mixta integra elementos de los dos entonces hay una probabilidad de claro se hace más extensa se requiere más tiempo una gran capacidad de recursos para todo lo que es la toma de la recolección de datos y de todo entonces esos serían como los dos principales desafíos que afronta la investigación mixta ya cuando vamos a mirar cómo se aplica esa investigación mixta entonces esa investigación mixta se puede dar en con fenómenos complejos porque porque la investigación mixta es particularmente útil en estudios que exploran fenómenos complejos y multifacéticos donde la combinación de métodos permite una visión más completa y detallada cierto entonces allí nos lleva a eso y hay unas áreas de aplicación que es porque este enfoque es adecuado para áreas como la de nosotros que es la educación como la salud y en general para las ciencias sociales porque porque necesitamos pasar de elementos cuantitativos a mezclarle también elementos cualitativos y ya cuando vamos a mirar entonces nos decían la vez pasada cuando indagamos en redes que cómo sería de pronto un estudio desde la investigación mixta entonces hay que que hay allí que hay que tener claro que yo voy a abordar un enfoque cualitativo cuantitativo un enfoque cualitativo voy a hacer una integración de esos datos como nos decía Juan David entonces llega a lo siguiente digamos que vamos a hacer una investigación sobre las sí sí sobre entonces yo voy a mirar cómo el impacto de las sí influye en el desempeño de los estudiantes pero también voy a mirar la motivación que sienten los sesiones frente al uso de las sí en su proceso de aprendizaje entonces yo voy a realizar digamos desde lo cuantitativo tengo que realizar dos objetivos dos hipótesis una desde lo cuantitativo no es de lo cualitativo para poder atacar en este proceso investigativo entonces digamos que desde lo cuantitativo yo puedo utilizar unos instrumentos como unas encuestas unas encuestas estructuradas para recolectar datos sobre el rendimiento académico de los estudiantes para posteriormente que los puedo comparar y poder mirar desde este punto y desde lo cualitativo puedo mirar por ejemplo unas entrevistas inestructuradas o unos grupos focales para obtener ya las apreciaciones sobre las experiencias y las percepciones de los estudiantes respecto a las tecnologías educativas entonces digamos que voy a mirar el desempeño académico de esos estudiantes que se acercan a la tecnología y los que no y voy a mirar la motivación en el proceso de aprendizaje ya desde lo cualitativo de esos estudiantes se acercan a la tecnología y los que no se acercan para qué para después coger e integrar esos datos los datos cuantitativos y cualitativos lo vamos a combinar para proporcionar una comprensión más completa del impacto de las tecnologías educativas en el aprendizaje en la parte interpretativa que requiere pues la investigación exacto entonces ahí tuvimos pues como un acercamiento a todo lo que es ya como conclusiones que conclusiones podemos dar yo diría que la investigación mixta ofrece una gran flexibilidad de adaptación metodológica precisamente permitiendo a los investigadores utilizar directas estrategias y técnicas según las necesidades del estudio estas representan en desafíos en términos de complejidad y recursos como lo que va a disponer también duvar de su capacidad para integrar diferentes tipos de datos la vez se convierte en una herramienta muy poderosa para abordarlo a la amplia gama de los problemas de investigación en diferentes contextos educativos en la parte de la salud o en la parte de investigación digamos técnicas muy bien entonces nos hemos acercado a lo que es la investigación mixta con la compañía de de Felipe y de Juan David y lo traemos a ustedes como una alternativa ustedes nos preguntan se puede integrar claro que si se puede integrar a través de la investigación mixta bueno muchas gracias a todos los que nos han seguido agradecemos mucho su compañía que han estado ahí de pronto por ahí nos vemos en el camino de la educación recuerden que investigando ando chau 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 c